Hola a todos, soy Víctor de Sonados de Crevillent y continuemos en el guitarro. Hoy en ahora voy a hacer melodías simples, sencillas, para acompañar las Jotas en el guitarro. Comenzaremos en una J-P-R y en el acorde de R lo que haremos será siempre utilizar el hit, chico, ahí. En la segunda corda al tercer traste. Ese será, digamos, el nuestro comodí para jugar en las melodías. Después, como es una J-P-R, pasaremos a la corda de la y continuaremos en el mateix joc, sonando esa nota. Siempre en la segunda corda el tercer traste. Vamos a ver cómo quedaría esto. Primero lo hago para que se escucha bien, sin doblar el movimiento, solo todo hacia abajo. La remeco un poco más, para que se vea lo que es Stephen. Ahí. Y ahí ya cambié. Y torne el mayor. Y continuaríamos. En esa variación senzilleta. Vamos a hacer ahora ya doblando el movimiento. Vamos a hacer ahora. Y ahora continuaremos. Tenemos muchas más posibilidades, más melodías para hacer pero bueno, vamos a intentar mantenernos un poco concentrados en el tema y no expandimos demasiado. Vamos a ver el recurso que vamos a ver en el último vídeo, el de hacer ese adorno que hacemos en semicorcheres, vamos a ver uno de los juegos donde se puede utilizar. Fent la melodía también utilizamos ese adorno, ¿vale? Ahora lo he utilizado un poco de más, no es siempre utilizar a cada cambio de cartón, no, es solo para dar unos toques de tanto en tanto a lo que estamos haciendo. Bien, hemos visto la J per R, ahora también la J per La, ¿como podemos hacer? Víctoria, me afagué el gusano, ¿eh? Vale, vinga, obri la porta. ¡Tranca! ¡Ay, tengo un bitxo per ahí! ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, el J per La. Aquí utilizamos, bueno, la J per La, La y Mi. Mi séptimo, ¿vale? Utilizaremos primera carta, una de las formas que hay, es utilizar la primera carta al segundo traste, en el dit menuel. Tant en el primer acorde, en la, como en el sí. No, perdón, en el primer acorde faremos esto. Y en el segundo, pasaremos el dit chicotez al tercer traste. ¿Vale? Primero hemos de practicar un poco ese movimiento, para que siga un poco, tiene un poco más de soltura en este, y que siempre suele ser el menos espabilado de la mano. Entonces, a ver cómo lo haríamos. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, bien, vamos a hacer esto. Ya hemos debo tomarmos cuenta que ya, ¡paca, paca, han encladado un poco más de moñeca dreta! Ve, eh, creo que hasta aquí he hecho esas dos melodías. Eh, bueno, ya que estén, también ahora... Sí, ahora también. Una J per Sol, no es muy normal, pero bueno. Luego, más adelante, con otras refinaciones en la guitarra, esto ya nos servirá para avanzar un poco el trabajo. Estamos haciendo la per Sol, recordad, Sol, como el Re de la guitarra, y Re, como la de la guitarra. Aquí jugaremos en la primera corda, el tercer traste, en los dos acordes. Aquí en el Sol y en el Re, también. A la primera corda, el tercer traste, en los dos acordes. Aquí tenemos muchas más posibilidades, también, como chico antes, ya veremos las técnicas antiguas del Re doble de dos dits. Ahí sí que podemos dar un poco de juego al meñique, al dígico. Ahí ya, eso lo veremos un poco más adelante, así que continuéis siguiendo estos videos, porque si voleu arribar ahí, primero tenemos que hacer un poco más de cambio. Y res, hasta aquí este video de hoy, y como siempre, aguardamos que os haya gustado y cualquier dubte, reclamación o lo que os digueu, ya sabeu donde os podéis encontrar. Gracias.